Viene un nuevo Shiny y al fin regresa Cosmog por un módico precio, veamos Ha llegado al fin los detalles, ahora sí, del evento solsticio Que más temprano a las 5 de la mañana se publicó por error la imagen que tenía la parte del evento Rocket Y eso lo hablamos más temprano, gracias por el apoyo de este video por cierto Y es hora de hablar ahora sí del resto de lo que este evento implica y nos va a traer Así que bueno, vamos allá para que lo puedan saber Así que bueno, número uno, analizando la imagen, viendo la imagen podemos ver que hay cosas separadas por día y noche Es un poco como lo quieren manejar, ni siquiera he leído este evento y eso es lo que me inspira esa imagen Lo que creo de esa imagen, así que bueno, tenemos Lunaton, tenemos Sneasel, tenemos Fungus y tenemos Odish en la noche Y en el día tenemos a Sneasel de Hisui, tenemos a Solrock, tenemos a Cotoní y tenemos a Petilil Ok, Petilil anda como que muy surgido últimamente, no se han dado cuenta pero a cada rato Petilil está apareciendo en los lugares Correos Solsticio en el horizonte, desde el viernes 16 de junio a las 10 am hasta el domingo 25 de junio hasta las 8 pm Así que es un evento que dura bastante tiempo, tenemos un buen rato de este evento Encuentros salvajes de día Ladybug, Murcrow, Solrock, Driflum, Purloin, Seawaddle, Cotoní, Petilil y Fomantis Que ahora puede salir en su forma Shiny, que dicho sea de paso, estos son Fomantis y Lurantis en sus formas Shiny Son bastante buenos Shinies, la verdad es que sí, me gusta bastante Y algunos entrenadores, dígase, con un poco de suerte Sneasel de Hisui Ok, ahora, Encuentros salvajes de noche Tengo que decir que esta modalidad, ya hemos tenido antes que haya diferencia de Spawns de unos y nocturnos Pero que sea parte de un evento, creo que nunca lo han hecho, me parece Alguien corríjame si me equivoco, pero estoy casi seguro que nunca han hecho esto Siendo que sea parte directa de un evento como aquí Así que bueno, Spawns de noche, bueno, salvo Luneton y Solrock, pero en fin Este, en términos de noche, Odish, Spinarak, Misdrabus, Luneton, Stunky, Benefit, Fungus, Phantom, Fomantis Sigue saliendo de noche, afortunadamente Y Sneasel regular, así que no salgan de noche por Sneasel, porque no, gracias Pero está cool, está cool que el de Hisui se pueda farmear de manera salvaje Para poder intentar tener uno mejor para Sneasel, que es bastante bueno, así que viene ahí Y el hecho de que venga un nuevo Shiny con Fomantis y Lurantis viene bastante bueno también Así que bueno, los Spawns no se ven nada mal Ahora, por un módico precio de 5 dólares, tendremos la investigación especial ¿Qué se llama? ¿No dice el nombre? Cielo Estrellado, es como se llama la investigación especial Cielo Estrellado Las entradas para esta investigación especial que culmina con un encuentro con Cosmog Estarán a la venta el día, desde el viernes 26 de junio, perdón, a las 10 am Hasta el domingo 25 de junio a las 8 pm en horario local Aquellas personas que compren una entrada obtendrán el acceso a la historia de investigación especial Durante el evento de solsticio en el horizonte Para recibir la investigación especial debéis abrir Pokémon GO durante el periodo que dura el evento Del 16 al 25 Este, hora local Tras recibir la investigación especial, podéis completarla cuando más os convenga Ok, ok, ok Es lo que estaba queriendo ver, si era temporal en algún sentido A ver, cuesta 5 dólares, les va a dar un Cosmog ¿Qué más hay en medio? No se sabe No dice que haya más de un Cosmog Ni dice que haya un Solgaleo o Lunala Así que no esperen que sea más que un Cosmog Si para ustedes eso vale la pena, adelante Si tienen además ofertas de Samsung o cosas por el estilo que les reducen considerablemente el precio Aún mejor Y ahí puede valer un poco más de pena Por el momento no les puedo decir ni sí ni no Tengo que ver la investigación y luego hablaremos más en detalle Si vale la pena no pagar eso por el Cosmog Pero sí, aquí no dice que sea regalable y todos esos rollos Pero asumiré que también Porque funciona igual que el ticket del coso este de verano, por ejemplo Funciona básicamente igual Se pagan los 5 dólares, uno recibe el ticket como tal Y mientras uno se meta en el juego durante la duración del evento Algar redundancia, uno va a recibir la misión Y ya se le queda permanentemente en su cuenta Y la puede completar cuando se le dé la gana Y recibirá su segundo Cosmog que nos dan técnicamente Ok Pack de solsticio exclusivo Obtenga acceso anticipado Y un gran descuento en la tienda web Ok, eso es para la tienda web Voy a ser sincero Voy a leer lo que trae Y lo voy a ignorar Porque 3 pases de incursión remota Ok 9 super incubadoras Ok Y 9 vallas frambuadoras Ok No dice el precio Ese es el problema Y además que si vamos a la tienda de Pokémon GO Web Para quien no sepa Existe una tienda web Me dice Coming soon Porque todavía no está disponible Para mi En mi localidad Así que da lo mismo el pack de aquí Porque no está en todas las ocasiones Así que Sorry, Niantic Un bonus del evento Doble polvo esterares Porque otra Pokémon Está bien No está mal Lunaton y Zorro Que aparecerán salvajes durante el evento Independientemente de la ocasión En que te encuentres Normalmente son regionales Rayconf Que por algún motivo Sigue siendo así en español No entiendo por qué sigue siendo así Pero bueno En nivel 1 Tendremos que aparecerán Los dos Sneasels Rockruff y Fomantis En nivel 3 Aparecerán Nocturl Espion Umbryon Y Staraptor En nivel 5 Va a aparecer Ni Lego Que esto ahora sabemos por qué Porque va en tandem Junto con Cosmog Interesante Y mega incursiones de Mega Sceptile Que es bastante bueno Aprovechenlo Y se puede vencer con poca gente Encuentro detalles de investigación especial Solamente Fomantis Eso es bastante cool Eso es bastante bueno O por lo menos El único que están destacando Así que eso está bastante genial Para poder farmearlo aún más Ya que es el nuevo Shiny Nada mal Desafío de colección Que va a incluir Encuentro con Fomantis Nada mal Y por si fuera poco El evento ya suena bien así Pero Tiene un segmento Rocket Y es que Esto es lo que hablamos más temprano Pero lo voy a reiterar Muy brevemente Para que quede todo Tan bien dicho acá Y es el hecho de que A partir del día 21 Y hasta el 25 Va a llevarse a cabo El evento Rocket En el que Giovanni Llegará con Regi Rock Oscuro por primera vez El juego Ok Es lo esperable Sinceramente no hay ninguna sorpresa En ese sentido Es lo que estábamos viendo venir De hecho lo hablamos En un video anterior De que ninguno No se saliese Por lo mismo El Team Rocket Aparecerá como frecuencia Podemos utilizar Metes de carga Para quitar frustración Y los oscuros Efectivamente Son los que dije Más temprano Gio de oscuro De Alola Lady oscuro Gio de oscuro Glamea oscuro Y Gio de oscuro Que es la estrella Totalmente de eso Un Garchomp oscuro Va a ser una locura Y en los WoW El cambio que hay Destacable Es que Panchan Va a salir Shiny Efectivamente Todo esto se mantiene Todo lo que dijimos Más temprano Se mantiene a pie De letra Nada de eso A este cambiado Para nada Y pues bueno Es lo que tenemos Con este evento La verdad es que El evento no suena nada mal Sinceramente viéndolo Y más porque tiene Este rollo de noche y día Con spawns diferentes Que también puedo ver Que hay algún rollo De jugabilidad interesante Para la gente Porque hay gente que De pronto le gusta salir Más de noche que de día O de pronto busca un spawn Más de uno que del otro Y tiene el chance De decidir cómo farmear Así que eso es algo Que está genial Me queda claro Que no en todo el mundo Se puede salir de noche A jugar un rato Vaya que lo sé Pero el punto es que La mecánica como tal Creo que es bastante interesante Y hay que verla en acción Para tenerla en algo En tanto mayor escala Porque siempre lo hemos tenido Como elementos dentro del juego Que el día y la noche Varían cosas Y hemos tenido Spawns específicos De noche y día En eventos particulares Con cosas puntuales Pero que todo el spawn Varíe según el día o la noche Eso es muy interesante Hay que ver cómo termina Pero bueno Ahí está ¿Qué les ha parecido? ¿Conseguirán el ticket de Cosmok? Pónganlo en los comentarios Apenas sepa Qué es lo que da este ticket Aparte de Cosmok Haré un video específico De si vale la pena esto o no Porque obviamente No puedo saber todavía De pronto y trae Otras cuantas cosas más Que sean interesantes O no trae nada más Que un Cosmok Y un poquito de polvo estelar Bueno, nunca sabe Nos vemos pronto Con más Próximo episodio Y la próxima Bye, bye Ahora ya que terminaron el video Y están aquí La pregunta es Si este es su segundo Cosmok Y ya evolucionaron Esos Galilunala Evolucionarán En el que les falta O buscarán Si es que les sale bueno Por ejemplo Buscarán el que sea mejor Porque de pronto Este es un segundo chance De un buen Solgaleo Por ejemplo Cos por el estilo ¿Qué prefieren? ¿Pokedex? ¿O cuál es el que les falta? O sea, ¿Pokedex? ¿O cuál es el mejor Para batalla Cos por el estilo? Porque es un caso particular Que apenas es el segundo Que nos dan ¿Qué piensan?